No la dejes entrar Hola, muy buenas a todos aquí RobiBlogs En el día de hoy vamos a jugar Don Lengerin, no la dejes entrar Al parecer nos despertamos en medio de la noche por el frío Tienes la tarea de calentar el horno para mantenerte a ti y a tu bebé Tenemos un bebé al parecer Aunque después de hacerlo, tu ex esposa comienza a llamar a tu puerta Y pide llevarse al bebé Estoy en peligro Después de cerrar la puerta en su cara, se vuelve loca y trata de irrumpir Tu tarea principal es no dejarla entrar Y sobrevivir hasta las 7 de la mañana Ok, es un juego bastante parecido a Padre estricto, a tía estricta A perro estricto, a ballena estricta Vamos a probarlo Uy, ¿esto? Somos nosotros Bien serios ¿Y aquí qué? ¿Un fantasma? No apareció nada Me parece que tenía que aparecer algo ahí Voy a volver a entrar Están cargando los activos, estamos activos ¿Por qué? Bueno, imagínense que acá está la esposa loca Debe aparecer la esposa loca Y no sé por qué no puede decir Les juro que en todas las otras aparecía No estoy loco Si hay algo que me gusta de estos lugares son los lobbies O sea, los lobbies son súper alegres Y el juego súper tris Kiku No me duele Kiku, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Te patinaste? Cuidado con las bananas No, Kiku No, Kiku, no, cuidado Yo te ayudo Oh, por Dios Cuidado, cuidado ¿Qué era eso? Un súper pollo Ok, pero no vinimos a ver pollitos Vinimos a jugar el juego ¿Y esto? Recompensas de grupo Gorila mascota Me gusta el juego favorito Y únete a los juegos de gorila Para desbloquear gorila mascota No se diga más Yo también tengo mi gorila Choque de nalgas Bien, vamos aquí Está mi juego favorito, Kiku Una M ¿A qué no sabes a qué hora sale? Así es, a las 8 Consejo, mantén las puertas cerradas Tanto como sea posible Para evitar ser emboscado Me despierto ¿Qué hora es? Sí, mucho frío Y me estoy congelando Qué bueno que tengo una botella de leche Kiku, ¿qué pasó? Te ves como un noob ¿Qué dijo? Qué mal, Kiku ¿Y tus orejitas? Debe ser por el frío ¿Por qué tengo una foto de Shaquille O'Neal aquí? Porque hay 3 camas Eh, a ver Creo que puedo ajustar el brillo del juego Vamos a ponerle un poco más de brillo Para la gente de la audiencia Para hacerlo hay que tocar F Desbloquear el mouse Y luego lo vuelves a bloquear ¡Es Halloween! ¡Ay, yo también soy un noob! Necesito obtener un poco de leña del exterior Y ponerla en el horno downstairs, Kiku En el horno downstairs ¿Esto qué es? No, aquí no es Esto es Afuera de la casa Qué mello Cerremos Kiku, ven aquí Kiku ¿Tú compraste esto? ¿Sí? Luego no nos alcanza para la comida, Kiku No compres tonterías ¿Qué es esto? Es horrible Es horrible, Kiku Dios mío Estoy mal al lado del teléfono Todo el mundo lo ve cuando llegan Vamos a hacer lo que nos pide el juego, ¿no? Basta de tontear una linterna Comprar ¡Ajá! Pero sale dinero real ¡Vámonos! Está fría la noche ¡No! ¡Mira un perrito! Perro guardián ¿Cómo hay que comprar? Pero está en mi patio ¿Qué nombre le podemos poner? Usurero Usurero le vamos a poner Usurero el perrito que nos quiere cobrar Por estar en nuestro patio A ver Leña Ah, solo uno agarra leña Ahí yo tengo un biberón Capaz que... Ok, ok Ok, vamos, vamos Pareciera que solo uno puede agarrar leña Tú, Kiku, como estás todo musculoso Puede ser el de la leña Vamos al horno Uh, eso nos calienta un poquito Sigan bien ¿Por qué llora el bebé? Déjalo llorar Es una técnica Es una nueva técnica Hay que dejar llorar al bebé Sí, sí, hay que dejarlo llorar No, bueno, vamos a darle al bebé Parece un frijol Hoy nos tocó cuidar a uno de tus primitos, Kiku Tengo otra botella, bebé Vas a crecer gordo ¿O no? Ah, no, hay que prender esto No, no, Kiku Se va a despertar Sal de ahí Tocaron la puerta ¿Quién será? No, no quiero nada Ex-mujer Déjame entrar Quiero ver al bebé Ay, al parecer me casé, Kiku Exijo que me vuelvas al bebé ahora mismo No Eres una madre terrible No tienes ni boca, mira Vete o llamo a la policía A los policías A más de uno Espera, voy a golpear la puerta Ahí tienes Voy a recuperar a mi bebé Sin importar lo que pase Tutorial o juego básico Hay que prestar atención aquí Bien, cuando la ex esposa está en la ventana Hay que cerrarla Y se va Si consigue entrar en la casa Esto va a ser estresante Probablemente Hay que agarrar al bebé, Kiku Y esconderse en un armario Antes de que te atrape O secuestre al bebé Ah, puede secuestrar al bebé Si alguna de las puertas se abren Y está cerca Se va a meter Y nos va a emboscar Ok, hay que tener estas puertas cerradas Bien Hay que esconderse en el clóset Que eso ya lo sabemos Perfecto El bebé sigue dormido Qué bueno Uh, hay que encender las luces Pero solo dos cuartos Pueden estar con las luces prendidas Porque claro La cosa está La cosa está difícil, Kiku Con esta economía Probablemente debería llamar a los policías Por si acaso ¡Policía! No, tienden, Kiku, eh Dios mío, qué servicio Policía ¿Cuál es su emergencia? Mi loca ex esposa Está tratando de irrumpir Y secuestrar a nuestro bebé Desafortunadamente, señor Tendrá que esperar Por la noche Ya que actualmente No podemos encontrar A ningún policía Cerca de su área ¿Dónde vivimos, Kiku? ¿Qué? ¿Por cuánto tiempo? Deberíamos ser capaces De enviar ayuda Cerca de las 7 am Ah, wow No vuelvo a pagar impuestos, Kiku ¡Cállese, bebé, Kiku! Bien, aquí no hay nadie Hay que ponerle la musiquita Para que se duerma Na, na, na Dormete Que se mete la loca Bien Un minuto Un minuto Cuando llora el bebé Hay más chance De que entre la loca A la casa Aquí no hay nadie En la casa Uh, uh, vi algo pasar Vi algo pasar Vi algo pasar Por afuera Pero la vi pasar Te juro, Kiku Que la vi pasar No hay más ventanas Así que Yo qué sé Aquí abajo No, no Bueno, vamos a quedar sin Agárralo y escóndete Se metió la loca ¡Ay! ¡Ay, Pedrito! ¡Ay, Pedrito! ¡No! Y hace frío encima Me escondí No se va ¿Dónde está, Kiku? Me estoy muriendo De frío Creo que se fue ¡Oh! Voy a cerrar la puerta Trae leña, Kiku Que hace frío En esta casa horrible ¿Dónde está, Kiku? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Deja al bebé! No, toma el bebé Mejor dicho Toma Volver al lobby No, señora No quiero comprar Robux Bien Cada medida dura 50 segundos Eso está bueno A ver Veamos que no se meta La loca No, bebé No, 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 no No, no O si no No sé Te vendo Lo bueno es que Cada vez que uno toca Un interruptor Se prende la luz No es necesario apagar El anterior Así que podemos ir Spameando así Si encontramos la loca ¡Aaah! 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 ¡Cierra la puerta! ¡El bebé! ¡Y ahora el bebé! ¡Ve con el bebé Kiku! ¡Uuuh! ¡Calor, calor, calor! Bien Voy a tocar la canción ¡Ya! Y... Recargué la canción No pasó nada Voy a ver si... ¡Uuuh! ¡Está afuera! ¡La veo afuera! Voy a esperar a que pase Creo que es buen momento para buscar madera No, no es buen momento para buscar madera Está cerca de la... ¡Ah! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Qué miedo! Ahora es buen momento para buscar madera ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Tengo madera! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la loca! ¡Ayuda Kiku! ¡Cierra la puerta por favor! ¡Que viene! ¡Ah! 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 ¡No cerró la puerta! ¡Que no se viva el pequeño... Tobías! ¡No! ¡No! ¡Deja apuñalarme! ¡Uuuh! ¡Uh! Me escondí Genial ¡Nunca va a las ventanas! ¡Se mete por la puerta y ya! ¡Ah no! ¡Si está metiéndose aquí! ¡Voy, voy, voy! ¡No! ¡Fuera aquí loca! Ahora busca madera Kiku ¡Un momento! ¡Ve! ¡Ve! Cierro la puerta yo ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡El pequeño Mateo! ¡Ay! 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 ¿Listo? Me escondí Me toco ongelando Tengo... Tengo... Tengo madera y el bebé Ah Espero no dejar al bebé en el fuego Ok ¡Ay! 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 ¡Qué relajante es jugar juegos! ¿No Kiku? Uno juega juegos para relajarse ¡No! 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 Pero... ¿Pero agarro al bebé? ¿O toco la música? ¡Ay! Me apuñalo Muy bien gente Son las 6 am Eh... A ver Bebé Toma música Toma música Bebé millennial Necesitan ruido blanco Para dormir No, no, no Usted se va para afuera Bien Voy a agarrar madera Un consejito Es... No le tengan miedo a la loca Ustedes tienen mucha vida Aprovechen los momentos para recargar madera Y a veces Si conviene dejar entrar a la loca Por ejemplo Ven Aquí Podemos esperar que la ventana suba un poco Suba un poco Suba un poco Y ¡SASCA! Se la cerramos en la cara ¡Ajajaja! Tenemos madera suficiente Tenemos 26 segundos de... De bebé Básicamente Así que podemos... No, no, no Ven Ahora no Ahora no Porque está en la puerta Me da tiempo para ir a buscar madera Agarro la maderita Corro Me va a pegar unas buenas puñaladas Como en el barrio ¿Eh? Dejamos caer la madera aquí Que vaya hacia abajo Tenemos 45 segundos de madera Y... Empecemos con la musiquita del bebé, ¿no? La loca está dando vueltas Así que debe estar... O dando vueltas O en alguna ventana Ven Aquí está En esta ventana Fuera de aquí Y como el bebé está bien Podemos... Poner la madera abajo Aquí Truqui Eh... Va a haber varios momentos En los que... Como les dije Van a tener que dejar entrar a la loca Ven Por ejemplo Aquí Aquí ya no llego a echarla Es preferible Que vaya derecho al bebé Ah... Al armario Entro Toco armario Y... Y... Y listo ¡Y gané! ¡7 AM! ¡Vamos! ¡Que venga la policía! ¡Que empiecen a disparar! ¡Pum! 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 Ahí llegó la policía Sigue la música De asesinato ¡Ahí está! ¡Atropellenla! ¡Atropellenla, oficial! ¡Se fue por el bosque! ¡Dios! Con lo mal que me lo hizo pasar ¡Quiero ver sangre! ¡Sangre! Oficial, lo juro Se fue por el bosque Présteme su arma Podemos buscarla a los dos ¿Tienes alguna idea De dónde se pudo haber ido al bosque? ¡La acabo de ver! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! Súbete a la patrulla Y... Y... ¡Pum! ¡Pum! Ven con nosotros Para algunas preguntas Necesitamos más información Sobre esto ¡Sobreviví! ¡Lo logré, Kiku! ¡Lo logré! ¡Salve al bebé! Yo me despido Por el día de hoy Espero que les haya gustado el video No se olviden de dejar su like Activa la campanita Le mando un super saludo A los miembros Y... ¿Tú tienes algo que decir, Kiku? ¡Adiós! ¡Exactamente! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uh!